Bienvenidos de nuevo a otro video Somos hostes ¿Es la ex o la actual? Bueno, si de hecho se pintó una foto de ella con el Luz sentado en el sillón del segundo mismo Que deseamos a ti, a ti, a ti, cumpleaños Vixen Vixen Que lo cumpla Fer ¡Grasave, güey! Calama Cala... ¿Ella es de Calama? ¿Es una Calama? Sí, pero ¿no es el himno de Calama? Oye, ¿y el himno de Antafa cuál es? ¿En los bastos? Sí Siempre mando fotos Los bastos... Eso es como un reino de avistados Pero es cierto que ahora los bastos están dominados por industria, güey ¿Sí? Sí ¿Ustedes que estudiaron o estudiaron? Ustedes que estudiaron o estudiaron o estudiaron? Sí Ustedes que estudiaron o estudiaron? No estudiaron No estudiaron Igual que yo estudiaron Es cierto como que usaron una bola más de como reino ¡Agradecido! ¡Los tiene hablante! ¡Ya, jo! ¡Posis esto, güey! No... ¡No hablamos! ¡Uhhhhhhh! ¡Casabarlante! Porque en los pies, casa abarlante ¡Casaabarlante! ¿Crabajate? Empezó como un meme cuidadoso y un montón de alquidado Ahora se convirtió en una serie de ciencia ficción super buena En el grado de abajo venden uno de Skibito y te da seguro El Waterpump Son geniales Pero que esa cámara Son geniales ¿Eso es muy popular con los niños? Casa Balante, mi rey ¿Casa Balante? Esta es Casa Balante, güey ¿Estás grabando? Sí Buena Bueno, está el titulado ¡Líjale! 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 Fue el titulado Riz Próximo, próximo ¡Papá! Esta agua está super buena, güey Oye, Inca-Cola con vino blanco, güey Pero de exportación Pugueona, ¿eh? La vía también de exportación Pugueona, ¿eh? Al seco, tomatela, güey Al seco, al seco, al seco, al seco Dale, 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 dale Uy, le pegó Tomatela, güey Tomatela, güey Tomatela, güey Tomatela, tomatela ¡El escritorio! Yo intenté aprender a usar solo ¡Uy! ¡Salute! ¡Salute! ¡Avatar! ¡Avatar! ¡Échale, mi avatar ¡Échale! ¡Avatar! ¡Wuppy! ¡Hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu-hu! Al seco, al seco, dale, dale Dale un poquito ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! ¡Chupa, chupa! Es una patata, ¿eh? La patata, ¿eh? La patata, ¿eh? Es una patata... y pico en una hoja... Aaaaah, la patata... Oye, la patata, ¿eh? Para que me siga a volar y ya... Oye esta cámara... ¿Dónde la compraste? Se la compré una tía mía y yo tenía esta versión... pero se me echa a perder... No, 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 no... Ahí tenemos flojito, muy buena... ¡Epa! Oye, ¿vamos a jugar a los brotes o no? Oh... Oye, ¡sí! Vamos, vamos. Vamos a hacer un partido mixto Pero mañana no puede ser el viernes Cuando haya agua Cuando haya agua Ando con poppers Ando con canillera Ando con poppers Ando con poppers A donde? A ver Soy de aprendizaje Pero los primeros 15 minutos Que ganas De tener un amigo chino De China De real chino Y hacerle así Lo van en la cajita Ponen las manos en los ojitos Y hacerle así No 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 No